Jueves de descubrimientos y sorpresas inolvidables Yo soy Arianna Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, en Noticias Digital de Cato Media, veamos los titulares Túneles por aquí y túneles por allá En la cárcel del Turi hallaron unos túneles que al parecer eran usados por criminales Capturaron a alias Frenillo, cabecilla de los Mafia 18 Espíados, la comisión que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio reveló que el celular del candidato era espiado desde el EQ911 Ley Didi informa, la fiscal general presentó su informe de labores en la Asamblea Nacional y mencionó que continúan en la investigación del caso Villavicencio Comenzamos hablando de otra victoria de las fuerzas del orden, ¿o no? Las fuerzas del orden fueron a la cárcel de Turi para intervenirla y encontraron cositas Al igual que en Machala sellaron diversos puntos de internet y antenas de televisión satelital No obstante, lo que más llamó la atención fue el hallazgo de túneles en la estructura Estos túneles, en teoría, eran utilizados por los reos para sus operaciones clandestinas Sin embargo, el propio gobernador del Azuay, Milton Benítez, dijo que estos túneles ya eran parte de la estructura original de la cárcel Es decir, no es que los hayan construido ellos, sino que ya existían ahí Eso no cambia las cosas ¡Lo cambia todo! Y capturaron a alias Frenillo Ni siquiera sé quién eres Así es, capturaron a uno de los cabecillas de la Mafia 18 Otro de los grupos armados que están catalogados como terroristas Pero aquí se viene el dato curioso Los Mafia 18 también se conocían a la interna como los Peaky Blinders Es todo caso, otro cabecilla menos Iván no sé cuántos A ver, tres más dos Tengo tres Le sumo dos Tengo tres Y dos Y ahora hablamos de las nuevas noticias en el caso Villavicencio La comisión que la investiga reveló algo bastante impactante el día de ayer Bueno, esto se pone interesante Resulta que el software que utiliza el EQ9-1 para rastrear teléfonos móviles Fue usado sin ningún tipo de orden judicial para rastrear el teléfono del excandidato presidencial Fernando Villavicencio Es un tema en el que, como le indico, únicamente por coordinación de emergencias y por solicitud judicial se hacen esos rastreos Y el EQ9-1-1 inclusive, en mi administración Yo he presentado dos denuncias de funcionarios míos que me hicieron inclusive a mí un seguimiento y rastreo Y estoy amenazado de muerte también en este sentido Entonces, yo he presentado esas denuncias y esas denuncias están en fiscalía Y hay otro funcionario que ha sido detenido del EQ9-1-1 En donde yo he dispuesto este procesamiento de esta investigación En cuanto a la institución que le corresponde a solicitud judicial Yo sí concuerdo con el señor asambleísta Y que tienen que explicar qué institución y qué funcionario realizó el seguimiento Cuando hizo mal uso de esa herramienta Lo peor es que para acceder a este software se necesita un usuario y una contraseña Y a pesar de esto, aún no se revela quiénes fueron los espías de Villavicencio Es hacker, es hacker, tío Pero no nos preocupemos que la fiscalía está en ello ¿Pero? ¿Pero? ¿Dijiste pero? Lady Diana Salazar presentó hoy su informe de labores del 2023 Y, por supuesto, esperábamos saber cosas como los resultados de sentencias De todas las personas a quienes metió en prisión preventiva O los nuevos avances en los casos de metástasis y León de Troya Se localizó y capturó a los presuntos participantes de este hecho violento Logrando formular cargos por delito flagrante contra los autores materiales de la asesina Dentro del plazo de instrucción fiscal, a través de técnicas especiales de investigación Pericias integrales y otras diligencias investigativas Se obtuvieron elementos para individualizar a los demás participantes Esta unidad selecta, en conjunto con unidades policiales designadas Desplegó un importante operativo en el que siete integrantes del grupo GDO Los Lobos Fueron aprendidos Ellos estarían involucrados en el ámbito material No el intelectual Porque los GDO únicamente se encargan de ejecutar las órdenes de quienes están detrás de la estructura En este crimen Bueno, aún le queda tiempo a Diana y en un contexto de guerra como el que tenemos Seguramente seguirá dando de qué hablar Toki Toki Ustedes siéntense y den de qué hablar en los comentarios Los leemos siempre Y bailen de alegría así como este perrito Un gran abrazo y nos vemos mañana